Ahora vamos a ver algunos indicadores del tipo oscilador. Estos son indicadores que suelen aparecer en la parte inferior del gráfico y que solamente oscilan, se mueven entre dos rangos. Están constantemente haciendo así. Comenzamos por el RSI, más conocido como índice de fuerza relativa. La fuerza relativa, joven Padawan. El Relative Strength Index, índice de fuerza relativa, es un indicador que entra dentro de la categoría de los osciladores y su uso es extremadamente sencillo y extremadamente popular. A diferencia de las medias móviles que funcionaban extraordinariamente bien con mercados tendenciales, el RSI funciona muy bien en mercados en rango o laterales. Pero no es nada bueno para determinar tendencias ni operarlas, ni en mercados donde la estrategia está basada en el rompimiento de niveles de soporte o resistencia. El RSI fue una creación de Wells Welder, creador también de indicadores como el ATR, el Parabolic SAR y otros muchos. Los osciladores consisten en un gráfico aparte, suele estar en la parte inferior del gráfico en el cual aparece el precio, que es diseñado para mostrar la fuerza del precio actual con relación al precio reciente. De esta forma, muestra el impulso del mercado a corto plazo, dando señales de la dirección que el mercado está tomando y en caso de que haya un cambio, nos da la señal antes de que el cambio realmente se producta. Y es importante recordar que el RSI no ha sido diseñado para analizar mercados en tendencia. El principio en el que se basan los osciladores es en el de la regresión a una media. Es decir, el precio constantemente se va a encontrar dentro de un rango en el cual se va a producir una desviación estándar a partir de la media de la muestra. Por ejemplo, la media se encuentra en el centro. Bueno, menudo centro. Si el precio se aleja demasiado de ese centro, es probable que regrese él más adelante. Y si se aleja en dirección contraria, del mismo modo es probable que regrese al centro. El principio que lo determina es que cuando alcanza los niveles extremos, suele regresar al centro. Y ya sin más dilación, vamos a conocerlo. Al tratarse de un indicador que ya viene por defecto, lo puedes sacar en este botón, en el MetaTrader. Y hemos dicho que es un oscilador, lo buscamos aquí. Relative Strength Index o RSI. Habitualmente por defecto suele venir para 14 periodos. Recuerda, tú lo puedes variar. Es decir, para que tome los últimos 14 velitas, o 50, o 100, o 1000. Pero recuerda que se trata de un sistema democrático. Y cuanta más gente utilice el mismo sistema, más probable será que las señales sean auténticas. Porque cuanta más gente vea lo mismo, mejor. Hacemos clic en OK. Y aquí nos aparece, en una ventana, aparte. Es importante marcar los niveles de sobrecompra y sobreventa. Es decir, los niveles extremos. Hay quien suele marcarlos en los niveles de 80 y de 20. Personalmente prefiero los de 70 y 30. Vamos a poner otro color para que se vea mejor. Aquí están. Esto es lo que hemos dicho aquí de los niveles extremos. Como puedes ver, el gráfico de abajo está diseñado para que el precio solamente suba o baje dentro de un determinado rango. Y el precio extremo, el rango extremo, suele ser 70 y 30. Cuando entra en 30, acaba regresando a 70, de 70 vuelve a bajar, etc. Aquí vamos a separarlo para que se vea mejor. Cuando entra en la zona de sobrecompra, suele ir a sobreventa, a sobrecompra. En mercados en tendencia, como es el caso, suele dar más señales falsas. Sobre compra, sobreventa, sobrecompra. Aquí en tendencia, regresa normalmente a sobrecompra. Es cuando da las señales falsas. Etcétera. Como puedes ver, está oscilando entre la parte alta y la parte baja. ¿Qué hace el RSI? Al igual que otros osciladores, el RSI brinda indicios respecto de cuando un par de divisas se encuentran sobrecompra o sobreventa. Es decir, esta zona podría ser sobrecompra y esta otra, sobreventa. Ahora mismo la divisa está en sobreventa. Básicamente, el RSI calcula la fuerza de las velas ascendentes en comparación con la fuerza de las velas descendentes en un determinado marco de tiempo. Es decir, cuántas velas queremos que utilice para el cálculo. Ya hemos dicho que 14 suele ser el dato más comúnmente utilizado. Al iniciar el RSI en un gráfico, habitualmente te va a pedir cuántos periodos quieres que tome en cuenta para el cálculo. Ya hemos dicho que 14. Y lo suele mostrar siempre en el nombre, al lado del nombre del indicador. Está utilizando 14 periodos y aplicado al cierre de las velas. Es decir, las últimas 14 velas con el precio del cierre de ellas. El número más comúnmente utilizado es el 14 y la mayoría de los traders no lo modifican. Sin embargo, otros utilizan otros valores como por ejemplo el 9 o el 25. Por supuesto, al aumentar la cantidad de entradas, disminuye la cantidad de señales, tanto falsas como correctas. Por correctas me refiero a que habrá algunas señales que se hubieran producido en el periodo de 14, que en el de 25 no se van a producir y que finalmente hubieran dado beneficios. Sin embargo, a más número en el RSI, a más periodo, menos señales va a dar, pero van a ser más confiables. Perderás oportunidades, pero las señales que te des tendrán la mayor probabilidad de éxito. Mientras que a menor número, es decir, un RSI por ejemplo de 9, va a dar muchas más señales, pero va a haber más señales falsas. Los usos que tiene el RSI puede ser tanto para utilizar, para detectar las zonas de sobrecompra y sobreventa, esta es la zona de sobrecompra. ¿Qué significa eso? Que el par ha sido tan comprado últimamente que en teoría no quedan compradores y solamente le queda regresar, oscilar hasta la parte baja. Por contra, con un venta aceptada, esta es la zona de sobreventa, hasta el 30. Significa que el precio ha sido tan vendido que en el mercado ya no deberían quedar personas con interés de seguir vendiendo y lo único que le queda es comenzar a subir hacia la zona de sobrecompra. Es decir, solamente van a quedar personas con interés de comprar. También se puede utilizar para detectar divergencias entre el precio y el oscilador, el cual indica una potencial debilidad en las tendencias. En este caso no veo ninguna divergencia, pero consistiría básicamente en, de pico a pico, por ejemplo aquí, este pico está más bajo que este, es una línea alcista. Si, por ejemplo, en este caso coincide con que también es inclinada alcista. Si fuera inclinada bajista, habría una divergencia entre el precio y el oscilador. Hay otros videos, en caso de que esto no lo tratemos aquí, que explican el tema de las divergencias. Puedes buscarlos en el canal de tradinguneridez.es, en YouTube. Vamos a ver el ejemplo de la sobrecompra y sobreventa, cómo operar. En este caso, el precio está ya rondando o ya se ha adentrado en la sobreventa. Está por debajo de 30. Sin embargo, está habiendo movimientos muy fuertes, parece que hay una tendencia bajista y este indicador tenemos que tener en cuenta que da señales falsas en mercados en tendencia. No obstante, podremos estar atentos a buscar oportunidades de compra. Y para ello, hay que combinarlo con, por ejemplo, niveles de soporte o resistencia, o patrones de vela, o ambos, o retroces de Fibonacci, etc. Mira, en este caso, por ejemplo, tenemos aquí el patrón de velas de una doji. De hecho, hay dos dojis. Indica que, tras los fuertes movimientos bajistas, este se ha debilitado y no han sido capaces de continuar a la baja. Si el siguiente patrón fuera alcista, si el siguiente vela fuera alcista, nos daría la señal, probablemente, de compra, de que los bajistas ya no tienen poder y los alcistas quieren enviar el mercado al alza. Con el RSI en sobrecompra, y como es un oscilador, debería querer llegar ahora hasta el nivel alto. Vamos a ver. Bueno, en este patrón sí que podríamos, entonces, iniciar una compra. Hay varias formas también de operar esto. Es decir, hay un operador más osado, puede iniciar una operación cuando el RSI atraviesa la línea de sobreventa. Sin embargo, otro operador más conservador puede aplicarlo cuando el RSI ha cruzado a la baja la línea de sobreventa y vuelve a cruzar al alza esa línea. Nosotros, en este ejemplo, no vamos a tardar mucho, simplemente vamos a entrar en sobreventas y cerrar en sobrecompra, entrar en sobrecompra y cerrar en sobreventa. En este caso, iniciamos una operación de compra. Sí, rápidamente, solamente para ver cómo oscila. Es un mercado tendencial, tiene bastante poder aún la baja, no termina de despegar. También en un mercado con tendencia bajista, siempre va a tener más fuerza las señales que se den en sobrecompra que en sobreventa. Igualmente, al revés, en un mercado alcista van a tener más fuerza las señales que se den en sobreventa que en sobrecompra. Ahí acaba de entrar en sobrecompra. Entonces, aquí ya en cualquier momento podemos decidir salir. Por ejemplo, podemos salir ahora de la venta, digo, de la compra y entrar en venta. Porque en este caso somos operadores osados, es decir, estamos operando en cuanto atravesa la línea. La otra opción es, recuerda que atravese la línea y luego regrese por ella hacia el sur. Iniciamos la venta. Y nuestra salida estaría en sobreventa. Se está aproximando ahí. A partir de este momento, solamente consiste en buscar la mejor salida posible. En este caso, por ejemplo, aquí ya está siendo un patrón de velas. Alcista, así que podríamos cerrar aquí. ¿Dónde estamos? En sobreventa. ¿Qué esperamos que ocurra? Que el mercado oscile y ahora mismo suba. Como ya he hecho últimamente. Venimos de la parte baja, la parte alta. Ahora a la baja. Esperamos que suba, que baje. Así, oscilando. En este caso, iniciaremos ¿qué? Una compra. Porque el mercado está sobrevendido. En teoría, no han de quedar demasiadas personas con interés de seguir vendiendo. Pues mira, así quedaban. Ahora está subiendo. Y acaba de entrar en sobrecompra. Y aquí podemos cerrar la operación. O mover el stop. Podemos hacer muchas cosas. Podríamos colocar el stop aquí, justo debajo, por si aún le queda recorrido al cista. Colocar un trailing stop que lo persigue automáticamente, etc. Por ejemplo, vamos a ver otro tipo de salida. Contrailing stop. Iniciaremos una venta. Lo marcaríamos como que cada 40 pips que el precio recorra a nuestro favor, el precio lo persiga mantiendo esa distancia. E iniciamos una venta. Aquí está el stop loss. Y aquí nuestro precio de entrada. Según el precio vaya bajando, porque ahora mismo se encuentra en sobrecompra y debería querer ir a sobreventa, el stop loss irá persiguiéndolo. Como puedes ver, hay muchos tipos de salidas. El mercado está ya rozando la sobreventa si no entró en ella por un instante. Así fue como se produjo la salida por trailing stop, por ejemplo. Otra forma de utilizar el RSI es con las divergencias. Este indicador también puede utilizarse para indicar cuando una tendencia se está debilitando. Si bien no da más que señales falsas en mercados en tendencia, te puede avisar cuando está perdiendo su fuerza. Si un par de divisas está haciendo nuevos mínimos, pero el RSI no lo evidencia, por ejemplo, bajos más bajos, bajos más bajos, y el RSI no lo evidencia, en este caso, si lo está haciendo. Este bajo es más bajo que este. Este bajo es más bajo que este. Pero de repente, este bajo, que si es más bajo que este, y la línea debería ser inclinada hacia abajo, el RSI puede no detectarlo. Y darnos una señal de que la tendencia bajista se está debilitando. Del mismo modo, si está viendo altos, más altos que los anteriores, en este caso, por ejemplo, lo está detectando. El oscilador, que es lo que suele ser habitual, el oscilador suele ser un reflejo, un espejo del precio, o así debería ser. Observa como aquí la tendencia es alcista, tendencia de los altos, alcista. Sin embargo, de repente, aquí, que hay alto más alto, debería ser también alcista. Hay una divergencia entre el precio y el oscilador. La tendencia alcista se está debilitando. Y es una señal potencial de cambio de tendencia. En este caso, en este caso, puede haber un movimiento inminente, en este caso, bajista. Por ejemplo, fíjate en este caso. Hay bajos más bajos en el precio. Pero no está siendo reflejado en el oscilador. ¿Verdad? Bajos más bajos. Pero aquí hay bajos más altos. Hay una divergencia, lo cual es una potencial señal de cambio de tendencia y de debilitamiento de la tendencia bajista. Ahora bien, no lo operes de forma exclusiva, basándote en la divergencia. Busca que haya una zona de soporte importante en una tendencia bajista o de resistencia importante en una tendencia alcista. Patrones de vela, como en este caso que los hay. Y como puedes ver, finalmente se produjo la reversión. Aquí estaba nuestra señal de entrada. Aquí la divergencia. Y la reversión. Pero recuerda, para que haya un debilitamiento de la tendencia, ha de haber una tendencia. En este caso, podemos ver... Hay una tendencia con altos más altos. Sin embargo, en un mercado en rango no hay una tendencia. El mercado está lateral. Por lo tanto, no hay posibilidad de buscar una divergencia. Y aunque pueda aceptar alguna, la mera situación del mercado lateral impide cualquier tipo de cambio de tendencia. Ya que no hay tendencia. En el caso de un mercado lateral, las divergencias no se operan. Bien, otro tema muy importante es que a la hora de buscar las divergencias deben coincidir temporalmente entre los picos del mercado y los picos del oscilador. En este caso, tal vez te hayas fijado que estamos utilizando el estocástico. Y estábamos hablando del RSI, sin embargo. Pero da igual, todos los osciladores funcionan iguales. Pueden tener diferente base matemática, pero el tema de las divergencias es igual en todos. Entonces, si el pico en el precio está aquí, no puedes utilizar este pico del oscilador. Tienes que usar el mismo pico. Tienes que buscar el espejo. Y el otro pico, si está aquí, has de buscar el mismo pico en el oscilador. Recuerda que es como un espejo. Igualmente, en este caso, si el pico se encuentra en este lugar, has de buscar el lugar exacto que está justo debajo. Así es como no se hace. Han de coincidir los picos. No vale usar este con este y este con este, porque prácticamente estaríamos utilizando los que nos da la gana. Y no es así. Del mismo modo, este ha de utilizarse con este y no con este. Igualmente en esta situación. No, no, no y no. Efectivamente, no me canso de repetirlo. Pero qué pesado soy. Reflejo. Vertical. Del mismo modo, una vez has detectado el movimiento, haciendo una línea tú mismo del pico, de un pico a otro pico, en este caso hay bajo más bajo, aquí hay un bajo más alto. En este caso, el oscilador no está confirmando el precio, con lo cual, divergencia. Aquí hacemos lo mismo. Hay un alto más alto. Vamos al oscilador y de forma vertical vemos que hay un alto más alto. Aquí el oscilador está confirmando al precio, con lo cual no hay divergencia. Operaríamos cual, esta. Esta, no. Finalmente, de todos modos, aquí hubo un cambio de tendencia. Pero da igual, eso estaría basado en otro sistema, o tal vez es que aquí había una resistencia importante, lo que sea, etc. Pero no era una divergencia. Tú puedes entrar al mercado por otros motivos, pero en ese caso no entrarías por el motivo de la divergencia. Y luego hay un tema muy importante. Si detectas una divergencia, pero por el motivo que fuera, a lo mejor no estabas en la computadora, o estabas durmiendo, o estabas comiendo, o estabas con tus amigos, y cuando regresaste, el precio no solo ya hizo la divergencia, sino que además ya inició el movimiento en dirección contraria, no intentes entrar ahí. La oportunidad ya pasó, y te garantizo que vas a recibir muchísimas más oportunidades. Bien, es cierto que las divergencias no es un fenómeno que ocurra muy a menudo. A lo mejor en un gráfico de una hora ocurre una vez por semana. Pero también ahí radica su importancia. No es muy usual, pero suele dar señales bastante certeras. Y si por desgracia, no fuiste lo bastante rápido, o fuiste muy lento a la hora de tomar la decisión, o no estabas presente, en ese caso, pues la oportunidad pasó, y no pasa nada. Peor será entrar aquí, que ya es tarde, y tener una pérdida. Recuerda, no perder también es ganar. Bueno, vamos a hacer un repaso final antes de despedir este tema. Tipos de divergencia. Cuando el precio hace, por ejemplo, bajos más bajos, y sin embargo, el oscilador está haciendo bajos más altos. Cuando el precio hace altos más altos, y el oscilador está haciendo altos más bajos. Cuando el precio hace bajos más altos, y el oscilador hace bajos más bajos. Y finalmente, cuando el precio hace altos más bajos, y el oscilador está haciendo altos más altos. Seguimos con los osciladores. Turno ahora para el indicador MACD. Moving a verás. Convergence. Divergence. Media móvil de convergencia-divergencia, más o menos. El MACD es un indicador técnico usado con mucha frecuencia. Al igual que el RSI, es un oscilador trazado en la parte inferior del gráfico que indica el impulso del mercado con relación a su historia reciente. ¿Qué qué? Se puede utilizar como un oscilador. Es decir, indica que el activo regresará a su valor medio. O también se le puede utilizar como un indicador de impulso. Es decir, indica que la tendencia es fuerte y que continuará siendo así. Para localizarlo en el MetaTrader, no hay más que ir al botón de los indicadores, es un oscilador y el MACD. Estos suelen ser los parámetros clásicos de este indicador. La línea del MACD es la diferencia entre la media móvil exponencial de 12 periodos y la de 26 periodos. Como puedes ver, la rápida es la que tiene el periodo más corto y la lenta es la que utiliza más velitas para su cálculo. En este caso usa 26, bueno, etc. hasta 26 velas. Y la otra hasta 12. Y la línea de la señal, que es la media móvil simple de 9 periodos. Hacemos clic en aceptar y nos la va a dibujar en la parte baja. La línea del MACD, o esta ventanilla en la cual aparece, está formada por dos elementos. La línea de la señal, que es esta línea punteada roja, que es la media móvil de 9 periodos de la línea del MACD. Y el historiograma, que son estas barras de aquí, que es un gráfico de barras ubicado en la parte inferior. Y que es simplemente una representación visual de la diferencia entre la línea del MACD y la línea de la señal. Es decir, entre las medias móviles. Cuando las medias móviles convergen, el historiograma se hace cada vez más pequeñito, más pequeñito. Y cuando empiezan a divergir, se van haciendo más grandes. Más grandes, aquí están divergiendo más grandes. Hacia el sur, aquí estarían divergiendo hacia el norte. Y cuando empiezan a converger, se van haciendo más pequeñas, pequeñas, pequeñas. La línea de cero recibe el nombre de línea central, que es cuando convergen ambas medias móviles. Por eso el indicador se llama media móvil convergencia-divergencia. Vamos a ver ahora cómo se usa. Bueno, la forma clásica de utilizarlo es la siguiente. Cuando el MACD se acerca a la línea central, es decir, cuando está convergiendo y luego rompe en una dirección. Por ejemplo, empieza a hacerse grande, a divergir hacia arriba. Indica una señal de compra y si viene desde arriba, se va haciendo cada vez más pequeñito, pequeñito. Está por convergir y luego empieza a hacerse más grande. Hacia la parte baja indica señal de venta. Algo así como esta forma. Se hace de más pequeño, está convergiendo. Ahí acaba de comenzar a aparecer, a divergir hacia la parte baja. Con lo cual iniciaremos posiciones de venta. La salida la vamos a hacer con el mismo motivo que la entrada. Es decir, cuando converja en el centro otra vez. Ahora mismo ha activado un trailing stop. Lo vamos a quitar porque ese ya sería otro tipo de salida. Fíjate cómo el historiograma se va haciendo más grande. Eso indica que las medias móviles exponenciales están divirgiendo, se están separando. La media móvil rápida está yendo mucho más veloz que la lenta y cada vez se está separando más de ella. Y atención que están a punto de converger. Ahí. Acaba de converger y acaba de aparecer ya la primera señal de compra por encima de la línea de cero. Ahí se puede ver. Entonces cerraríamos e iniciaríamos otras posiciones. Ahora entonces abrimos una operación de compra. Otra vez el trailing stop. Empieza a divergir poco a poco. Y hasta ahí. Pues prácticamente cerramos en cero con 7 pips de ganancia. Bueno, menos de una piedra. Según esta estrategia tan simple que hacemos ahora, vender. Y va separándose. Van divergiendo las medias móviles exponenciales. Atención que van a converger. No. No convergen. Tal vez ahora tampoco. El mercado ahora está ganando mucho impulso bajista. En este punto aprovecho para mencionar algo. Es el mercado en sobrecompra y sobreventa utilizando el MACD. Aunque no se han indicado números específicos para determinar cuándo existe sobrecompra o sobreventa. Aún así se puede considerar de una forma relativa cuando existen estas dos situaciones. Es decir, cuándo el mercado se aleja estrepitosamente desde la línea central. En este caso está alejándose mucho. Si sube mucho hacia el norte, estaría alejándose también de la línea central. Con lo cual ese cuándo podemos considerar, comparándolo un poco con el historiograma anterior. Si está extremadamente alejado o no. Y entonces se podría considerar que el mercado está, en este caso, sobrevendido. O si está hacia el norte, sobrecomprado. También eso podría sugerir que en cualquier momento pueda haber un movimiento inverso. Para corregir un poco el movimiento principal que está siendo muy radical. En fin, nosotros seguimos. Parece que va a converger. Ahí. Pues aquí cerraríamos la operación. Con una excelente ganancia de 239 pips. Pero claro, hay que tener cuidado porque a veces da señales falsas. Por ejemplo, ahora mismo, estaría dando una señal de compra, ¿verdad? Ha empezado a divergir hacia la parte alta, por encima de cero. Entonces, si iniciamos una compra... Diverge, diverge... Acaba de aparecer ahora en la parte baja. ¿Qué hacemos? Cerramos con la pérdida. Pues según la estrategia que estamos siguiendo, sí. Y según esta estrategia, debemos además abrir una venta. Por eso las estrategias hay que pulirlas mucho. Y también utilizar otros indicadores. Soportes y resistencias, etc. Ahora hemos hecho una venta. Parece que va medio bien. No termina de despegar el mercado. Y... Otra pérdida tenemos. Recuerda, utiliza otros métodos de confirmación. Retrocesos de Fibonacci, medias móviles, soportes y resistencias, patrones de vela... No entre solamente porque el indicador esté convergiendo y empiece a divergir. En el vídeo anterior comentamos el tema de las divergencias. Y eso también se puede aplicar al MACD. Por ejemplo, cuando el par presente nuevos máximos o mínimos, pero el MACD no los manifieste, ya sabes que tiene que actuar más o menos como un espejo, ello sugiere una divergencia. Y que la tendencia podría estar debilitándose y en breve podría comenzar un movimiento inverso. La única desventaja del cruce del MACD es que a veces es demasiado lento para mostrar una señal. A veces muestra el ingreso tiempo después del punto de entrada ideal, cuando el precio ya se ha alejado tanto que la operación ya no representa un riesgo favorable. Por eso es bueno que siempre consideres el apoyo sobre un soporte o una resistencia para poder ingresar una operación más allá del mero cruce. Turno ahora para él. Indicador estocástico el cual es otro oscilador también muy popular. Como oscilador ofrece una medida de la desviación del precio en un par de divisas en sus niveles normales. es decir, como todo buen oscilador si este es su nivel medio entonces oscilará entre los valores de sobrecompra que suele ser el nivel 70 u 80 depende el gusto de cada persona y el nivel 30 o 20 lo mismo, depende el gusto. Entonces el principio de sobrecompra y sobreventa es exactamente igual que en el resto de osciladores. Cuando marca sobrecompra se supone que ha habido tal tendencia al cisto, tal movimiento que ya no quedan personas interesadas en seguir comprando y ya solamente queda que el precio baje. Y en sobreventa se ha vendido tanto que en teoría no quedan vendedores y entonces el precio debería subir. Debería. Por lo tanto funcionan bien en los mercados que no tienen una tendencia determinada y que vengan moviéndose de forma lateral entre un nivel de resistencia y un nivel inferior de soporte. Para abrirlo en el MetaTrader no hay más que ir al botón de los indicadores como es un oscilador vamos a esa categoría y lo buscamos en estocástico. Para configurarlo normalmente se utilizan por defecto estos valores. 9, 3, 3 aunque a veces también se utiliza 5, 5, 3 siendo 3 el número de periodos. Este valor es la línea de movimiento rápido la cual mide la fuerza relativa del activo algo así como el RSI este otro que es una media móvil de este valor y por lo tanto es una línea mucho más lenta y lo dicho esto es el número de periodos. Aparte hay otras muchas configuraciones que se pueden utilizar bueno básicamente se puede utilizar la que cada uno quiera pero clásicas está por ejemplo 5, 3, 8 también está la 15, 3, 3 que es la que utilizan algunos traders conservadores aquellos que están interesados en recibir una menor cantidad de señales 15, 3, 3 mientras que las configuraciones 9, 3, 3 o 5 5, 5, 3 son configuraciones más agresivas para aquellos operadores que busquen señales más rápidas. Por lo tanto las ventajas y desventajas entre la exactitud y la velocidad es algo que deberás evaluar a la hora de elegir las entradas que vas a utilizar con el estocástico. Pero vamos a lo que nos importa cómo puede utilizar el estocástico para ganar dinero pues puede utilizarse para determinar niveles de sobrecompra y sobreventa igual que el RSI también puede utilizarse como un cruce similar al de las medias móviles o puede utilizarse para descubrir las divergencias al igual que en el RSI y MacDick y todo aquel oscilador que se precie es decir todos vamos a analizar uno a uno este tipo de opciones está la del cruce vamos a ver las operaciones basadas en el cruce del estocástico aquí puedes ver el indicador y como siempre aquí aparecen los datos los parámetros que estamos utilizando en este caso la línea azul es la línea K que es la línea rápida la línea D es la punteada roja es la línea lenta entonces como el cruce de medias móviles se utiliza esto cuando la línea azul corta desde arriba hacia abajo como en este caso a la línea punteada entonces es una señal de venta cuando la cruza de abajo arriba es una señal de compra en el caso en el que nos encontramos ahora mismo ahí acaba de cortar la línea rápida a la lenta en cuyo caso vamos a hacer una operación de venta verás que es muy simple la forma de utilizarlo fíjate como rápidamente está oscilando hasta entrar en el otro terreno lo vamos a mencionar más tarde que es el de sobreventa ahí se ha producido más o menos el cruce ¿verdad? pues aquí cerraríamos hay muchísimas formas de utilizarlo ahora solamente dado que estamos entrando con el cruce estoy saliendo con el cruce pero puedes usar mil sistemas y teniendo en cuenta que hemos salido con el cruce ahora que también ha vuelto a cruzar la línea rápida ha cruzado de abajo arriba a la línea lenta entonces entraríamos en compra y hasta ahí que ha vuelto a cruzar fíjate como ha ascendido muchísimo en el oscilador sin embargo que ha representado prácticamente nada ¿por qué ha ascendido tan rápido? porque lo hemos puesto con unos parámetros muy sensibles y esta vela amplia en comparación con las anteriores ha provocado este amplio movimiento problemas pues que puede generar muchas señales falsas si los parámetros son muy pequeños o con parámetros más grandes podremos tener menos señales pero más confiables la forma de utilizar este indicador es con los niveles clásicos de sobrecompra y sobreventa al igual que en otros indicadores el nivel de sobreventa en este caso lo hemos marcado en 80 puedes colocarlo en 70 si eres más arriesgado y el sobreventa en 20 o en 30 según tu gusto entonces cuando el oscilador entre en esta zona de sobrecompra se supone que ya no quedan más personas con interés de seguir comprando porque el precio ha subido mucho y entonces el precio puede bajar igualmente si el precio llega al nivel de sobreventa se supone que se ha vendido tanto que ya no resulta atractivo seguir vendiendo y entonces lo que puede ocurrir potencialmente es que empiece a subir en este caso vamos a ver está bajando tienen que entrar ambas líneas ahí está en sobreventa tanto la rápida como la lenta con lo cual nosotros en este caso según esto compraríamos por ahora el precio ni sube ni baja está a punto de llegar a la zona de sobrecompra ahí acaba de entrar aún no ha entrado la línea lenta entonces vamos a esperar a que ya lo haga ahí pues en este caso ya podríamos salir hemos conseguido 147 pips y estamos felices ahora que ambas líneas están en sobrecompra entonces sobreentendemos que el precio ha subido tanto que ya no va a resultar atractivo seguir comprando y venderíamos voilà menuda vela ahora acaba de entrar ambas líneas la rápida y la adentra en sobreventa entonces cerraríamos la operación con una ganancia de 141 pips estupendo ¿verdad? ¿qué hacemos ahora? ¿dónde está el precio? sobreventa pues entonces compraríamos como puedes ver mientras el mercado esté más o menos lateral funciona muy bien ahora si entrar en tendencia entonces ya no ahí está a punto de entrar en sobrecompra ¿no? ha entrado la línea rápida en sobrecompra esperamos a que entre la venta ahí entró pues cerraremos la operación por ejemplo ahora que está el precio en sobrecompra según lo que hemos estado haciendo venderíamos ¿verdad? cierto y vamos a poner un stop bastante generoso de 50 pips y vendemos ahora el precio debería bajar pero como ves si empieza una tendencia el precio puede estancarse en este nivel en sobrecompra o simplemente oscilar de esta forma sin llegar a sobreventa y mientras hace esto aunque al final llegue a sobreventa mientras hace este movimiento nos puede salir caro porque puede que esté haciendo así y nosotros mientras tanto puede que estemos haciendo diferentes operaciones de venta que nos están cerrando todas en el stop loss este es el problema que tiene finalmente la otra forma de utilizarlo puede ser operando divergencias que como ya hemos visto es cuando tanto el precio como el oscilador no están actuando como un espejo por ejemplo en esta situación que tenemos aquí un alto más alto sin embargo en el oscilador tenemos altos más bajos está habiendo una divergencia recuerda los videos pasados cuando lo vimos el tema de las divergencias o en los otros cursos tiene que estar totalmente vertical es decir tiene que coincidir los picos que estamos trazando en el precio con los del gráfico del oscilador no vale con trazar una línea aquí y otra línea aquí tienen que estar uno encima del otro de forma paralela hay una tendencia alcista en este caso ¿qué ocurre? cuando aparece una divergencia suele indicar debilidad en la tendencia y un potencial cambio de rumbo y así es como funciona la teoría si la tendencia parece fuerte los operadores pueden observar el estocástico para ver si hay una divergencia entre el movimiento del activo y las líneas estocásticas si el par muestra una tendencia alcista abrupta y está alcanzando nuevos máximos pero el estocástico no los está alcanzando e incluso está bajando entonces esto implica que la tendencia es débil y los precios pueden volver a bajar los traders conservadores pueden observar la divergencia como una forma de precaución para no entrar en la operación mientras que los operadores más agresivos pueden utilizar la divergencia como una señal para entrar ya en la posición antes de que la tendencia nueva comience a formarse para las bandas de Bollinger este es un excelente indicador de mercado en rango que mide la desviación estándar de una media móvil fue desarrollado por John Bollinger el cual en un alarde de ingenio nombró a este indicador bandas de Bollinger las cuales consisten en tres líneas una media móvil que generalmente no está incluida en la mayoría de los paquetes así que ni caso mencionarla luego una banda superior con dos desviaciones estándar por encima de la media móvil y una banda inferior con dos desviaciones estándar por debajo de la media móvil y la media móvil iría por aquí solo que prácticamente no aparece en ninguna plataforma las bandas de Bollinger son un excelente indicador de mercado en rango es decir que funcionan mejor cuando el mercado no tiene una tendencia fuerte cuando el mercado fluctúa entre la banda superior que actuaría de resistencia y la banda inferior que actuaría de soporte las bandas de Bollinger funcionan conforme a la lógica de que el precio del par seguramente gravitará alrededor del promedio y por lo tanto cuando se aparta demasiado lejos por ejemplo dos desviaciones estándar por encima esta de aquí en esta zona el precio retrocederá hasta su media móvil es decir hacia el centro y cuando se desvía dos desviaciones estándar hacia la parte inferior el precio regresará a la media móvil lo puedes ver en este ejemplo cuando el precio alcanza un extremo es decir una banda superior en este caso es la de la media móvil de dos desviaciones por encima el precio retrocede hasta llegar a la media móvil central y luego llega hasta el otro extremo de este extremo regresa al centro y de él suele ir a la banda superior también sirve para medir la volatilidad pero eso lo comentamos ahora para cargar las bandas de Bollinger en el MetaTrader hay que ir al botón clásico al que vamos siempre para descargar los indicadores hacemos clic vamos a tendencia y bandas de Bollinger 20 es el número de periodos para la media móvil que habitualmente aparece omitida y luego la desviación estándar de dos que es la desviación de la primera media móvil la media móvil iría por el centro y por encima desviado una desviación estándar de dos periodos por encima y dos periodos por debajo estos son los datos habituales pero por supuesto los puedes cambiar a tu gusto y si encuentras alguno que funcione mejor no te olvides de comentarlo en el foro hacemos clic y en este caso en el MetaTrader por defecto si viene la banda central y aquí la desviación estándar por arriba dos por debajo dos la forma de trabajar con este indicador habitualmente es la siguiente hay dos maneras en un mercado lateral la premisa es muy sencilla fundamentalmente implica la venta en la banda superior y la compra en la banda inferior fíjate como las bandas se encuentran casi horizontales cuando el mercado se encuentra lateralmente aquí es cuando los cambios de tendencia son más efectivos por ejemplo ahora mismo el precio se encuentra entre ambas bandas pero no está en ningún extremo todavía en este momento acaba de tocar en la banda inferior con lo cual aquí compraríamos recuerda hay muchas formas para elegir la entrada y también la salida solamente como ejemplo la salida voy a hacerla exactamente igual que la entrada si la entrada la hago tocando una banda la salida será tocando la banda contraria todavía no ha tocado ahí ha tocado pues cerramos y en este punto sin pensar más remarco haríamos la venta por qué digo sin pensar más porque lo que tendremos que hacer aquí sería buscar otros motivos que confirmen la entrada por ejemplo si es una venta pues buscar aquí una resistencia tal vez una media móvil o un oscilador que esté indicando sobrecompra etcétera pero bueno como estamos viendo indicador indicador vamos a trabajarlos de forma individual fíjate que también puede dar señales falsas si el mercado en este caso se va hacia el norte más en tendencia estaríamos perdidos ahí acaba de tocar la parte baja observa también otra cosa antes de continuar como aquí las bandas han expandido fíjate la distancia que hay de aquí a aquí y la que hay de aquí a aquí esto lo voy a comentar justo después pues en este caso vamos a cerrar con una ganancia de 13 pips y como está tocando la banda inferior iniciaremos una compra ahí está tocando la superior cerramos 22 pips pero claro no pienses que siempre es así de fácil también genera señales falsas en el momento en que el rango se rompe y comienza una tendencia fíjate en este caso por ejemplo aquí está tocando la parte superior y en vez de ir a la inferior la está tocando aquí otra vez y aquí otra vez incluso aquí otra vez cuatro veces antes de llegar a la banda inferior o cinco esto podrían ser cinco operaciones en pérdida consecutivas recuerda el santo grial no existe no existe el indicador que funcione siempre pero tú a base de experiencia la experiencia hacia el maestro aprenderás a combinar indicadores y la intuición para conseguir una buena proporción de operaciones ganadas y perdidas por ejemplo aquí está tocando la banda superior ¿no? pues iniciaríamos una venta y fíjate como antes de llegar a la banda inferior ha aparecido este engolfing no tenemos stop solamente es para este ejemplo pero si lo tuviéramos bueno estaría un poco por encima de esto aún no lo habría tocado y mira incluso hemos tenido suerte aquí ha tocado la banda inferior otra forma de aplicarlo es que o bien toque con la sombra la banda inferior o que cierre por debajo de la banda inferior aquí ya al gusto de cada uno si eres más osado usarás las sombras te bastará con eso si eres más conservador esperarás a que cierre por debajo en este caso si eres conservador no habrías abierto ni cerrado la operación no cerrarías esta ni tampoco abrirías otra nueva y si eres osado pues con esto te bastará y la iniciarás recuerda sobre todo aplicar tu personalidad al trading si eres una persona con aversión al riesgo no operes como alguien agresivo debes estar a gusto en este caso como está tocando y estamos haciéndolo así con la sombra nos está bastando cerraríamos e iniciaríamos una compra y de hecho bueno estoy operando para hacer el ejemplo rápido sin stop pero vamos a ponerlo para ver cómo nos saca porque es muy importante ver que también falla si no se corre el riesgo enorme riesgo de que tengas una idea equivocada observa ahí ha ido a la baja no está tocando la línea otra vez fíjate para el ejemplo siguiente como aquí las bandas se han expandido y aquí se están contrayendo que significará bueno para no alargarlo más abrimos una operación más y ya sería venta aquí aquí toco 9 pips y cerramos fíjate fíjate cómo se va moviendo el rango lo va persiguiendo de arriba abajo y vete observando las que hubieran sido oportunidades y buenas operaciones y cuáles habrían terminado en pérdida mira también cómo se expanden y contraen se utilizan para medir la volatilidad en el mercado cuando se estrechan es decir cuando se hacen más angostas significa que la volatilidad está disminuyendo y que el par está operando en un rango muy estrecho muy estrecho generalmente la volatilidad se estrecha justo antes de que se produzca una gran ruptura en el mercado por lo tanto cuando las bandas se contraen es una señal para los operadores de que el mercado puede estar listo para que se produzca una gran ruptura por ejemplo en este caso las bandas están relativamente amplias comparadas siempre con lo que estás con el histórico anterior fíjate que más o menos aquí mantienen la misma distancia y aquí se están separando bastante el mercado vas observando cómo se está contrayendo señal de que puede y siempre es un puede haber una gran ruptura en una dirección es un puede pero ese puede te puede dar bastante dinero es ahí donde entran en juego las probabilidades formas de operar esto puedes colocar una orden pendiente de compra por encima de la banda y una orden pendiente de venta por debajo de ella puedes hacerlo así o puedes ver también qué lado es el que tiene las probabilidades de ruptura tal vez en el lado norte coincida con una resistencia o un oscilador te esté indicando que el mercado está sobrecomprado o en la parte sur haya un soporte importante o un indicador oscilador te está diciendo que hay un estás en sobreventa o puede pasar por ahí una media móvil importante es decir tienes muchas herramientas a tu alcance simplemente vamos a observar ahora cómo tras la contracción a ver si contrae más llega la explosión aquí puedes ver cómo se ha contraído y finalmente explosión ruptura ahora se está contrayendo otra vez y otra explosión se vuelve a contraer cuanto más se contraiga más tiempo mayor puede ser la ruptura que se produzca en la dirección que se produzca mira ahí cada vez cuanto más estrecho además se haga más factible es que se produzca una explosión en este caso se produjo aquí la contracción y aquí el rompimiento contracción y rompimiento vamos a ver un ejemplo más esperemos a ver si se empieza a contraer aquí se está contrayendo y finalmente se produce el rompimiento durante todo este periodo se contrajo y aquí se produjo el rompimiento cuando las bandas comienzan a ensancharse es señal para entrar en la dirección en la que se está moviendo el precio de esta forma eso significaría que si el precio se encuentra en las bandas superiores y las bandas comienzan a ensancharse es hora de entrar comprando si el precio se acerca a la banda inferior y a su vez la banda se está expandiendo es hora de vender o bien puedes poner órdenes pendientes pero sobre todo recuerda utilizar otros sistemas para validar por ejemplo patrones de vela imagínate el precio se está acercando a la banda superior la toca de hecho incluso cierra por encima de ella y aparece un engulfing veris es decir un patrón bajista en ese caso ¿qué haces? pues tienes las bandas bollinger expresando que el mercado está en el rango superior estaría sobrecomprado y a la vez tienes un patrón de velas bajista si a la vez coincide con una resistencia ya tienes tres señales en una es mucho mejor que solamente tener un solo motivo para entrar en venta si en la banda inferior aparece un hammer por ejemplo una señal de compra ya tendrías ya tendrías dos motivos dos buenas razones para entrar en compra si a la vez coincide con que un oscilador está en sobreventa o con un soporte o con estos cuatro motivos a la vez es una señal aún mayor te das cuenta tienes que buscar buenos motivos porque para entrar al mercado cualquier excusa es buena buena para ver una operación pero no quiere decir que el resultado acabe siendo bueno la disciplina y la paciencia son poderosos valores para un trader y si trabajas en ellos no me cabe ninguna duda que lo lograrás que no me duele